Esta carta me indica un futuro brillante, lleno de éxito. Está a punto de pasar algo espectacular. Si vienen las elecciones del club, o es Trozzi o gano yo. Muchos más felices y contentos van a estar el día que yo sea presidente. Hacemos entrega de la estrella de David de la seguridad hebrea para Torzzi. ¡No, señor! ¿Cómo estás? Yo soy adulto, soy grande, yo puedo llorar porque le ayuda. O sea, ¿vos crees que yo no tenga una vida? ¿No es cierto que crees que sea una prisionera? Todos sabemos que te hace falta una pareja, no estás demasiado sola. Ay, mi marido desapareció, pero no es lo más importante eso, desapareció con la plata. Tengo el plan para eliminarlo. Tenés que elegir, Gorski. O sos policía o sos judío. Si yo te pido una sola cosa, hijo, una sola idea te pido. ¡Devolen a mi hijo, señora mala! Lo único que necesita es que piense publicidades. Te casas, lo empatillamos y antes de que penetre, se muere. 50 para vos, 50 para vos y yo me quedo con el club. Hecho. Hecho. Estoy a punto de ser la nueva estrella de la televisión. Pues mira, pero si está de puta madre. Señores, vamos a implementar una nueva técnica, ¿no? Englobada, por supuesto, dentro de lo que viene siendo la psiconáutica. Esto es Ayahuasca. Cuando yo sea presidente, te voy a dejar seguir con tus curros. Rabino. Ay, Fabiana, no puedes unir dos ideas. De aquí. ¡Papá, ¡tas mierdas! Roberto Rodríguez de la Huerta. ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Papá, me sigo a quedar! ¡Gracias!